Y como estamos aquí en Monaco En el circuito mismo del Grand Prix Pero ve para adelante Pero ve para adelante Y somos el equipo de Mini Cooper Pinche Schumacher, ¿por qué me rebasas? ¡Cámbiale de las calles! ¡El fit, el fit! ¡Hola! Empezamos la carrera ¡Oh no! Tuve una mala salida ¡Y arrancamos! ¡Quería rechinarme! Bueno, llegamos a Monaco directamente a ver el Gran Premio ¡Aquí estamos en el fanzone! ¡No! ¡Emoción total! Bueno, hemos entrado aquí a los fit de el Gran Premio Estamos viendo aquí el cuchillo de Bruno Sena Ya estos están listos para practicar Se encuentra todo el equipo de Pastor Maldonado Preparándose para el Gran Premio de Monaco Cerca del coche de Maldonado, miren Ahí ve la banderita de Venezuela Así es que va a empezar a usar este Gran Premio Arriba son los jefes de ingenieros A ver, explícanos, Miki O sea, acuérdate que esto es un equipo de como 30 personas Cada equipo O sea, el corredor es el principal Pero también existe como un director técnico Que es el jefe de ingenieros Eso se llama Que se sienta allá arriba En esos monitores Que parece que es ese que está ahí Hablando por teléfono No, no, seguro está en una reunión Pero... Bueno, es que está en una reunión Porque nos acaban de informar De que Pastor Maldonado está en una reunión Por eso no puede salir A tomarse una foto con nosotros Y ahí arriba ven todo Todo lo del coche La presión de los... De la temperatura Del aceite ¡Ah, mira a Your Friend! ¡Hola! Y aquí está el fit de Checo Pérez Que están trabajando en este momento Miren, miren, miren Está todo su equipo ahí instalado Estamos aquí pasando por el puente El túnel El túnel De la carrera del Gran Premio Del circuito Y aquí está Paz Cabrales Con el Team ¡Mini!